La verdad que, como bien decíais, es la antesala, el gran evento de la isla por antónomas y por antigüedad también, que es el Club La Santa Ironman Lanzarote, y el propósito siempre lo decimos, nacemos para apoyar esa gran prueba y que sean 15 días de festival deportivo en la isla de Lanzarote, aprovechando las infraestructuras y aprovechando que cada vez más los trialetas ya vienen para ponerse a prueba en ese circuito que es muy parecido al del circuito del Ironman, alguna variación, pero al final se trata de nadar la distancia de 3.8 para probarse una semana antes del evento. La verdad que muy contentos, volvemos a tomar el ritmo de 2019 de participantes, rozando los 650 participantes, juntos con los niños, y bueno, pues trabajaremos para irnos a 700 y si Dios quiere meteremos también una prueba de 5 kilómetros, que no sabemos si lo haremos en el mismo día o si no para el mes de septiembre, creemos que es una buena época también, según nos están diciendo los nadadores de larga distancia, que se hacen eco de esta prueba ya, ¿no? Juan Carlos, sí, estás mencionando como siempre lo haces, las cosas como son, ese Ironman es antesal al Ironman, al Club La Santa Ironman, que es de los que lo menciona entero, las cosas como son, pero esta prueba yo creo que ya vive por sí misma desde hace tiempo, pero se ratifica este año, ¿no? Copa de España en 5 kilómetros, Copa de Canarias en 3,8 y 1,9 Copa de Lanzarote, yo creo que al final ya la gente también va, esos nadadores de aguas abiertas van, vamos, ya obligados, no solo los triatletas. Si quieres añadimos Copa de Puerto del Carmen, los 800 metros, ¿no? Esa iniciación para los que tienen miedo, o en su momento todos teníamos ese miedo a tirarnos a las aguas abiertas, ¿no? Y bueno, también ha tenido una acogida muy buena. Se consolida Selfish, Lanzarote Internacional Open Water, gracias a nuestro patrocinador principal, Selfish, y gracias a la apuesta también del municipio de Tías, ¿no? Puerto del Carmen, que de la mano del Ironman, pues conseguimos sacar adelante esta prueba, ¿no? European Sport Destination sigue apoyando estos eventos de carácter internacional y con un montaje para recibir a la gente que viene afuera y a la misma vez darle este mismo servicio a nuestros nadadores conejeros que estaban echando en falta esa prueba de 1,9 Copa de Lanzarote. Y además, decimos, ¿no? Esa parte, ¿no? Esa vertiente internacional que tiene la prueba, ¿no? Que hay muchos competidores de ese Ironman y hay gente que no, que viene solo para nadar, ¿no? La Open Water porque al final, pues, es llamativa y a lo mejor, pues, una semana antes se dice, bueno, pues, si hay una competición muy buena de natación, pues, yo la quiero hacer, ¿no? Incluso en la misma jornada, ¿no? Turistas, ¿no? Que iban por Puerto del Carmen, en la jornada del viernes, incluso el sábado por la mañana, se apuntaron a la Selfish Financiera de Open Water, ¿verdad? Así es, así es. Guardamos unos dorsales de última hora porque entendemos que ese sujetame la copa que voy es muy típico también. Aquí no eres capaz. Aquí no eres capaz, ¿no? Es muy típico también entre los extranjeros que van viendo y que a lo mejor nos han hecho eco a pesar de que hacemos y gastamos, invertimos mucho en promoción a nivel internacional. No se terminan de hacer eco, ¿no? Y quizás es una de las cosas que también tenemos que mejorar, retomar más, si cabe, la promoción internacional. Pero también, como lo comentaba, ¿no? En el día del evento es una prueba que no queremos crecer más de los 700 participantes. Primero, por el control y segundo, por la sostenibilidad, ¿no? Que ya hemos puesto también en marcha como gran novedad las boyas estas teledirigidas a través de GPS y que nos han evitado lanzar esas muertos para el fondo, ¿no? Y poner las boyas tradicionales. Algo que, bueno, pues aportamos nuestro granito de arena a lo que... Esa joya que también es algo llamativo, ¿no? Cuando ves las boyas, estás moviéndose sola con una tablet. Es un baile. Y se van cada una colocándose en su sitio. Todos sorprendidos y la verdad que funcionaron muy bien y, bueno, pues seguiremos adoptando medidas en ese aspecto y aprovechar para que esto se venda, ¿no? Como un turismo deportivo en una isla sostenible, ¿no? Una isla sostenible que, bueno, en estas últimas semanas es un poco menos sostenible porque veo carteles por toda la isla de Lanzarote. Lo que toca. Y no sé si ese mensaje de sostenibilidad en estas semanas previas a las elecciones se les pasa a algunos, pero, bueno, que se apuesta por siempre por una isla sostenible y por eso es por lo que también eventos como la SELF y Lanzarote Open Water hacen todo lo posible para un poco también pues tener esa promoción o esa apuesta por turismo, pues, sostenible, ¿no? Y que, bueno, que no sea tampoco una prueba de 1.500 personas, sino que se quede ahí en esas 750 personas como máximo y que se mantenga pues esa calidad también de este evento porque algo que destacaban también, ¿no? no están acostumbrados a que, bueno, la gente suele nadar y luego, pues, un pequeño avituallamiento, un poquito de agua y para casa, ¿no? Y eso en la SELF y Lanzaroteo no pasa. Las que dan agua, es decir, es algo que nos pone en el mapa internacional y sobre todo en el nacional. Los que están muy acostumbrados a este tipo de pruebas a nivel nacional se sorprenden, ¿no? de esta acogida que damos, ¿no? En nuestra carpa al final del evento y lo que tratamos es que no solamente sea la fiesta del deporte sino la fiesta de conocerse y hablar y comentar después de la carrera o de la nadada pues cómo te ha ido, ¿no? Y que creemos ese ambiente de familia y ambiente de qué bien recibimos a los deportistas en la isla de Lanzarote, ¿no? Que es lo que al final cuenta para que se vaya hablando de esta prueba y sigan repitiendo. Juan Carlos también hablaba de esa sostenibilidad y de que guardas la calidad con ese tope de 700 nadadores 700 participantes pero cada año parece que se va creciendo ¿cómo con esos límites siempre se busca la manera de darle la vuelta a la tuerca y encontrar alguna manera de mejorar? ¿Ves alguna novedad para el próximo año? Bueno, hablábamos te comentaba que claro dentro de esos 700 deberíamos de meter el 5 kilómetros que ha sido una aportación de uno de los grandes embajadores de esta prueba a nivel internacional que es Jordi Bosch y Jordi pues me comenta que tiene nadadores de 10 kilómetros y que estarían alucinando de meterse a nadar en estas aguas sobre todo por la seguridad del recorrido por la señalítica de las boyas el estar viendo el fondo todo el rato también esa agua cristalina que nos caracteriza y sobre todo la calma del mar que no es agresiva a nivel olas que están acostumbrados también a las olas si estás acostumbrado a aguas abiertas pero es un paraíso para ellos es una manera o una excusa de decir nos vamos una semana a Lanzarote hacemos unos entrenamientos y acabamos con una prueba no podremos crecer en la misma fecha pero si estamos trabajando en septiembre octubre que puede ser una época tranquila y que valoraremos viendo un poco como se están moviendo los ciclos del clima estáis viendo que por ejemplo ha hecho mucho viento ahora cuando este viento tendría que estar a lo mejor para el mes de julio y agosto se prevé que para julio y agosto no haga el vendaval que ha estado haciendo ahora no sabemos que va a pasar con el tiempo fíjate el día tan bueno que salió también en el Ironman cuando habitualmente es un día típico nublado de lluvia por la mañana y luego si sale el sol pero ha sido una prueba con muy poco viento el Club La Santa Ironman y también eso es un escaparate importante para que la gente no le tenga tanto miedo a venir a esta prueba tan dura yo creo que la única manera de mejorar es mantener el nivel aportar algo de novedad de sostenibilidad que nos queda todavía mucho que aprender a la hora del habituallamiento estamos trabajando con los colaboradores como con Fonbella ya plásticos reciclados y cosas que de verdad sean biodegradables porque también tener en cuenta que todo lo que es biodegradable y todo lo que es reciclaje y sostenibilidad cuesta dinero y si cuesta dinero de alguna manera hay que repercutirlo y el subir el precio de la inscripción ya con los planes de autoprotección y seguridad la seguridad que tenemos que tener en la propia carrera con en este caso el Merlán y todos los calles que andan por la zona todo eso cuesta dinero y de ahí que el coste de la prueba sea de aquella manera y bueno pues trabajaremos en cosas a mejorar y estoy seguro que el equipo que aporta siempre alguna idea sorprenderá con algo para la próxima edición bueno y el equipo de Sandwich del grupo de trabajo pues ahora ya se ponen el mono para esa maratón internacional de lanzarote si estamos ya mira si te fijas ya nos hemos cambiado el polo y ahora llevamos ya de maratón la Fonbella Lanzarote Internacional Marathon Fonbella sigue siendo este año nuestro patrocinador nos va a costar mucho continuar el año que viene esperamos tener un title sponsor bueno para el año que viene que comentabas tú que es el único que dice lo de Club La Santa Erma hombre Club La Santa es el title sponsor de la prueba por lo tanto hay que llamarla como tal como la Selfish Lanzarote Internacional son las que aportan una cantidad importante para que esto pueda salir adelante nos debemos a los patrocinadores también y si estamos trabajando en la maratón se me ha olvidado deciros algo también que estoy seguro que nos están escuchando muchísimos nadadores locales que a día de hoy bueno pues hemos resuelto esas incidencias que tuvimos con los sensores de los chips de la natación y bueno pues las alfombras se llenaban de agua arena y por mucho que las estuviéramos barriendo constantemente nos costó en algunos momentos tomar el tiempo los tiempos están tomados y cualquier persona que tenga esa incidencia se ha puesto en contacto con nosotros automáticamente le hemos dado el tiempo en un principio no salían pero no quiere decir que no hayamos tomado los tiempos el mismo día de la prueba ya se solventaron pero como decíamos bueno lo importante es que el primero segundo y tercero los teníamos claro que eran los que tenían que subir al podio que no hubo una confusión hubo algunas descalificaciones los jueces estuvieron muy bien en incidencias la verdad salvo algunos cortes que hubieron de patadas bueno lo típico cuando estás nadando en grupo que o te da una patada un codazo y te abre una brecha pues eso es lo típico dos de ellos que tuvimos y para 600 personas pues la verdad que fue mínimo y la maratón pues en marcha en marcha y hoy estaba revisando con Delioma precisamente el número de inscritos y ya hemos hecho no te voy a decir la primera pero sí la gran reunión de puesta en marcha de todo el engranaje que va a ser posible una nueva edición de la Fonbella Lanzarote International Marathon y el ritmo de inscritos nos está empezando a asustar llegaremos a los 3000 por el ritmo que llevamos y lo que me gusta es que a día de hoy estamos rozando los 420 corredores de distancia maratón cuando a esta época del año nunca habíamos llevado tantos maratonianos es lo bueno y es lo que queríamos hacer no sé si os acordáis que siempre hemos hablado de separar la prueba de maratón distancia reina maratón con respecto a la de media maratón como hacen las grandes pruebas y es otra manera de no masificar un evento con 3000 personas sino dividirlo en dos de 1500 y 1500 espaciados en el tiempo que también nos permitan seguir manteniendo ese turismo deportivo todo el año además y así pues tienes dos eventos de mucha calidad porque cuando ya metes mucha gente pues pierde seguramente ese trato especial que también tiene la maratón de Lanzarote y pues el poder controlar eso de la maratón para un lado y la 21 y 10 kilómetros para otro pues sería una buena decisión del poder hacer esa ¿cuándo es la fecha? 3 de diciembre 3 de diciembre es la de 2023 el 3 de diciembre que tenemos esa maratón ya proyectada Ezequiel te da tiempo todavía de prepararme de prepararme sí, sí me lo voy a sobre tomar a dos aparte de la maratón es la que a mí me gusta yo suelo decir que eventos así con Juan Carlos se nota que funcionan porque yo creo que es poca la gente que viene aquí o con la que habla Asmoy y te hablan del evento que él lleva que organiza que dirige y te dicen ¡ay! que se me había olvidado tú hablas de las incidencias que hubo ¿sabes? entonces normal la gente lo intenta poner un poquito debajo de la alfombra pero con humildad y además también su rayo esa parte nos ven ahora aquí con Fonbella y el gorro de Selfie al final es toda esa razón esos patrocinadores instituciones públicas también pero esas firmas privadas que hacen que al final en Lanzarote haya eventos deportivos como este que sea un reclamo turístico y es verdad que nos debemos a los patrocinadores y que no hay que tener problemas por decir lo que sea si se llama Selfie Ironman con la Santa como conoce la otra parte también la parte de los patrocinadores lo que apuestan realmente pues él se preocupa mucho por si apuesta por un evento que salga esa imagen en donde se vaya a hablar de esa prueba es importante es importante porque hay muchos organizadores que lo dejan un poquito bueno gracias por el dinero ya el año que viene nos peleamos otra vez nos caracterizamos por eso porque es el valor añadido que le damos a la marca que nos ayuda y colabora con nosotros nosotros también estábamos metidos en patrocinios y ya hemos ido cortando hemos ido filtrando y al final nuestra marca está solamente en los equipos o personas que de verdad nos aportan ese valor añadido no es solamente dar el aporte económico en especias que luego no se traduce en lo que nos interesa a nosotros que en este caso son las habitaciones tenemos el BMC que es el equipo de Trialón a nivel internacional que está funcionando muy bien y ¿por qué funciona? pues porque allá donde van sobre todo en las presentaciones de los atletas o en los podios que son habituales en podios los chicos y las chicas pues siempre aparece la imagen en Sands Beach y eso es lo que lo que un patrocinador va buscando que si yo aporto no es porque toma anda y déjame en paz sino yo te propongo y voy a hacer esto, esto, esto a lo largo del año y cada vez más es así y es lo que todos deberíamos de apostar que no demos la lata por dame dinero porque me lo merezco o deme dinero porque voy a traerle gente o deme dinero por no el dinero que usted está aportando se va a traducir en esto, en esto y en esto es la única manera de tener grandes marcas a tu lado que tenga un retorno totalmente el retorno es importantísimo Juan Carlos lo tenemos que dejar y que se nos va el tiempo gracias por haber estado un poquito de nuevo en Gradacero siempre es un placer estar con vosotros